La guía para abordar temas de abuso sexual en niños, elaborada por el Ministerio Público y dirigido a fiscales, trabajadores de la Fiscalía, padres, docentes y niños, fue presentada este martes. El objetivo del material es que los funcionarios del Ministerio Público traten con sensibilidad y por sobre todo con profesionalismo los numerosos casos de abuso sexual de menores. La guía contiene además información para orientar a la víctima de abuso y a su entorno a superar la situación. El contenido del material también será compartido con docentes, padres y alumnos por los trabajadores del Ministerio a través del programa Fiscalía en tu Escuela. Desde el año 2010 hasta marzo de este año, en el Ministerio Público se registraron más de 9.000 denuncias respecto al abuso en niños. Para La Nación, soy Angélica Jiménez.